En el 23 De las 110 No se puede estar tranquilo Te diré por qué A veces a las 12 el día A la una o a las tres A veces de madrugada Lo mismo al amanecer Se forma una revamparampa Que se juntan Cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y salen gritando Avísale al super Que nos estamos quemando Y no se sabe el fuego en dónde Una mañana dormía Y corriendo me tiré Por un grito que decía Hay fuego en el 23 Que se prendió la bombilla Y no se sabe cómo fue Yo lo sé Fuego Hay fuego en el 23 En el 23 Uno dice, uno dice Que fue a la una Y yo le digo que fue a la tres Hay fuego en el 23 En el 23 En el 23 Ni nada coso Ni nada coso Ni nada coso Ni nada coso Que lo pegaron Con gasolina Hay fuego en el 23 En el 23 Pero mamá Pero mamá Bendito fuego Tú tienes fuego Bajo tu piel ¡Fuego! 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 ¡Que te quede! ¡Fuego! 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 Caliente Soba Hay fuego en el 23 En el 23 Hay fuego en el 23 En el 23 Con Perón Con la manguera Hay fuego en la carretera Hay fuego en el 23 En el 23 Nos dicen, nos dicen Que fue Jacobo Pero eso yo no lo sé ¿Será el baile? 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 Gracias.